¡Suscríbete al canal! Yo soy conmigo, 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 conmigo A camisita no existe marajón Sin los ambos del centro de mi tierra Yo soy conmigo, conmigo, conmigo Yo soy conmigo, conmigo, conmigo Hay otro sí que me implico que se ha devuelvo Es que de verdad es eso morir, 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 morir Es por esto que no vi que la tierra te la he perdido Desde la naturaleza, un cariño que es desaloño mucho de todo En el barrio Guamari, se dio el gusto de la era Pues si se suya se queda, a ver, a ver, a ver, a ver Y dice así El compito, 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 el compito En el barrio Guamari, se dio el gusto de la era Pues si se suya se queda, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oiga lo que... ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!